La pregunta número 5 me está pidiendo calcular el área de la región triangular ABC, si un cateto es el triple del otro, ¿no? Entonces, claro, es un triángulo rectángulo, vamos a poner el cateto X. Entonces, uno es el triple del otro, el triple de X sería 13, ¿no? Ya está. Ahora, aquí tengo que aplicar Pitágoras, ¿no chicos? Claro, para calcular el valor de X, Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado, o sea, 40. 40 al cuadrado va a ser igual a qué? A 3X al cuadrado más X al cuadrado. Entonces, 40 al cuadrado va a ser igual a qué? 3 al cuadrado, 9, ¿no? 9X al cuadrado más X al cuadrado. Entonces, 40 al cuadrado será igual a 10X al cuadrado. Entonces, ¿cuánto me sale? ¿Cuánto me sale el valor de X, chicos? Este 10 pasa dividiendo 40 al cuadrado, sale 1.600, 160 sería, ¿no? Claro, pues 4, 4 y 16, 1.600, ¿no? 1.600 igual a 10X al cuadrado, ¿no? Aquí un 0 se va con un 0. Esto pasa como raíz, por lo tanto, raíz de 160 me sale 4 raíz de 10, ¿no? Eso es igual a X. Entonces, acá es igual a X. Obtuve el valor de X, pero a mí no me pide X. ¿Qué cosa me está pidiendo? Me está pidiendo el área, ¿no? El área. Entonces, esto es 4 raíz de 10. Igual, entonces era 3 por 4 raíz de 10. Que vendría a ser 3X sería igual a 12 raíz de 10, ¿no? Claro, ¿no? 3X. Y X sería igual a 4 raíz de 10. Ya está. Ahora me está pidiendo calcular qué cosa. El área, ¿no? El área, tú sabes, en un... El área. El área del triángulo ABC sería igual. Tú sabes que cuando se trata de un triángulo rectángulo es el producto de los catetos, ¿no? Un cateto es 12 raíz de 10 por el otro cateto sería 4 raíz de 10, pero todo dividido sobre 2, ¿no? Entonces, mitad, mitad. Por lo tanto, yo obtengo el área. El área del triángulo ABC, ¿no? ¿Cuánto sería? 12 por 2, 24, ¿no? 24 por raíz de 10. Por raíz de 10 sería 10. Entonces, sería 240 unidades cuadradas. Eso vendría a ser mi respuesta, muchachos. Entonces, me está pidiendo calcular el área de la región sombreada. Aquí me olvidé sombrear, entonces la región sombreada viene a ser esta. Ya está. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, me da como valor, me dice que AB es igual a CD AB, mide 10, ¿no? 10 unidades. Y CD también vale 10 unidades. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, chicos, es trazar esta perpendicular. Trazo la perpendicular por aquí y trazo, para este triángulo, su altura, voy a trazar por aquí, una perpendicular a mí. Ahora les digo por qué. Aquí tenemos, mira, en este triángulo, tengo, ¿no? Un triángulo notable, sí, frente a 30 va K. La hipotenusa vale 2K y obviamente este ángulo es 60, ¿no? 60 y frente a 60 va K raíz de 3. Entonces, aquí trabajo y digo que 2K igual a 10 de K vale 5. Entonces, ¿cuánto vale esta longitud? Vale 5. Entonces, vamos a poner los 5 unidades. Ahora, cuando yo tengo una biceptriz, desde un punto de la biceptriz, la trazo las perpendiculares, ¿cómo tienen que ser esas perpendiculares? En clases anteriores hemos visto que tienen que ser iguales. Si él vale 5, ¿cuánto vale esta longitud? También vale 5 unidades. Ojo que esto no es la, esta recta no va a continuación de esta, esta no es la continuación de esta recta, ¿no? Es una simple perpendicular. Ahora sí puedo trabajar en el triángulo ABC. Entonces, el área del triángulo ABC, ¿a qué sería igual? Base por altura sobre 2, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la base? En este triángulo la base sería 10, ¿no? 1, 10, la altura desde el vértice opuesto a una perpendicular, 5, y todo sobre 2. Por lo tanto, obtengo el área del triángulo ABC, sería 10 por 5, 50 entre 2, 25 unidades, 4. Esa sería mi respuesta, muchachos. Gracias. Gracias.